No quiero meterme de lleno a la investigación porque es netamente objeto reservado de la investigación y no quiero precisar ningún indicio que tenga la investigación, pero a mí me va muy bien y el Ministerio está colaborando de manera directa con la justicia para que este hecho se llegue a la verdad, se pueda dilucidar la verdad y si resulta algún responsable, tomar las medidas que por derecho correspondan. ¿Se pudo establecer eficientemente la cantidad que falta? Todavía con exactitud el Ministerio se encuentra revisando las auditorías específicas para establecer bien con exactitud cuál fue la cantidad de leche sustraída, lo cual no es una tarea chica porque tenemos que ir contando la cantidad de leche que fueron entregadas a los diferentes sectores para saber con precisión cuánto fue la cantidad. Todavía no está clara cuál es la cantidad de leche sustraída. Lo que sí está claro, doctor, es que esa leche estaba dentro de ese galpón, ¿no? Se están efectuando varios hilos de investigación. No quiero decir ni una cosa ni la otra. En principio te puedo decir que sí, que la leche estaba ahí, pero todo es objeto de investigación. Todo se está investigando, no se está dejando ningún cabo suelto y todo será informado en su debido tiempo. Doctor, ¿cuáles son por ahí las condiciones en que se encontraba este galpón? Porque bueno, muchos aducen que no había luz eléctrica, que tampoco tenía cámaras, ¿es así? La investigación se está haciendo por sus dos carriles, digamos. A raíz de este hecho se realizó la denuncia penal correspondiente y la justicia penal lo está investigando. No obstante la denuncia que se hizo en la fiscalía y la investigación que se viene realizando, el ministerio instruyó de manera inmediata lo que se llama un sumario administrativo y lo que se investiga justamente es esto, es la posible responsabilidad administrativa en el manejo del insumo. Por supuesto, siempre apuntado a cuidar los bienes del Estado y si se llega a encontrar algún responsable, tomar las medidas que correspondan. Doctor, una pregunta. ¿Esta leche se puede comercializar? ¿Puede ingresar a algún mercado? No. Esta leche, por supuesto, que está prohibida la venta al público. Es una leche que no se puede comercializar, no solo porque está prohibida, sino porque en las cajas de las mismas figura especialmente la consigna de que está prohibida la venta al público. Por eso, desde ya si alguien maneja algún tipo de información o si la ven en algún local comercial o en algún kiosco de cualquier localidad, que por favor den comunicación a la justicia o al Ministerio de Salud Pública por cualquier dato. Es una leche que es de muy fácil identificación. La justicia viene manejando, también ha sido aportada por el Ministerio. Algún tipo se ha encontrado en alguna red social, digamos, la venta al público de la leche y se está investigando si esto podría tener alguna conexión con el robo o no. Todo objeto de investigación y por supuesto quiero ser muy cauteloso en no adelantar ni encaminar la investigación para un camino determinado. Doctor, ¿cuál es el próximo paso ahora en esta investigación? El próximo paso, como el primer momento, es que el Ministerio está sujeto a disposición de la justicia para lo que la justicia lo requiera, en todos sus organismos, a disposición de lo que la justicia necesite y a requerimiento de la leche y más allá de eso, llegar hasta las últimas consecuencias en lo que es la investigación administrativa para poder dilucidar si el tratamiento de la leche tuvo alguna falla administrativa que terminó con el faltante este.